La única piscina privada que existe para más de 100.000 habitantes. Aquí está, de este techo. Miren, ahí está. Miren, la única piscina privada. La única piscina privada para todo el territorio. No hay otra piscina. Solamente hay una pública en la parte de arriba, en el poliaportivo. Eso demuestra lo grave del hacinamiento. ¿Sí me entiendes? Esa es una escuela pública que llama a la escuela de los soldados o Mariscal Jorge Robledo. Entonces, toda esta zona, mira, este ya es... ¿Ese es el monumento? ¿Ese era la Virgen de Guadalupe, la bandera? ¿Ese era la Virgen de Minas? Era Minas de Carbón. Si lo veía hace 100 años, era así. Ciento y pico años, era así. Y yo lo estaba reforestando y atrás de ahí hay otro morro donde estaba explotando el carbón. Y este es el monumento que les cuento, el monumento contra la opresión. Este es el barrio de Tierra Blanca. Los niños juegan para arriba y para abajo. Y las canchas están, como no tenemos espacio, las canchas están en las calles. Inclusive se demarcan en las calles. Venimos de allá, caminamos todo eso, por allá caminamos todo eso hasta la estación de allá amarilla que ustedes ven allá. O sea, caminamos bastante. Miren la cancha, digamos. Ahí era la biblioteca, miren, miren los niños jugando en la vía pública. Porque no hay más espacio. Sí, está como la cancha en la vía. Sí, claro. Ya las tres las tenemos más cerca aquí. ¿Qué tal le ha parecido el viajadito hasta ahora? Sí. No, no hay más한데, ni en la vía. Gracias.